Aliyot Beresit, Bayigash. Lectura mediante robot, Beresit. Génesis 44, 18 al 47, 27 y Ezequiel 37, 15, 37, 28. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg, New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, ole, sube a la bima debe recitar la braj. La bendición antes de comenzar el Baal Koré, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Koré lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama Al-Avimá y es invitada a leer la porción de la Aztará lectura de los profetas. Esta es la brajá de la lectura de la Torah. Bendecid al Eterno, el Bendito. Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y Judas se llegó a él y dijo, Ruego, mi Señor, que pueda hablar tu siervo una palabra en presencia de mi Señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres igual al faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos, diciendo, ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, Tenemos padre anciano y un niño de su vejez, el menor. Y su hermano murió, y él quedó solo de su madre, y su padre siempre lo amó. Y tú dijiste a tus siervos, Bajadmelo para que ponga mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, No puede el mozo dejar a su padre, porque si lo deja, su padre morirá. Mas tú dijiste a tus siervos, Si no descendiere vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis más a ver mi rostro. Aconteció pues, que cuando hubimos subido a donde está tu siervo, mi padre, le contamos las palabras de mi Señor. Y cuando dijo nuestro padre, Volved, compradnos un poco de alimento, nosotros respondimos, No podemos descender. Si está nuestro hermano menor con nosotros, descenderemos, porque no podremos ver el rostro del hombre sin que esté con nosotros nuestro hermano menor. Entonces nos dijo tu siervo, mi padre, Vosotros sabéis que dos me parió mi mujer, y el uno salió de mi presencia y yo dije, Sin duda ha sido despedazado, y no lo he visto hasta ahora. Y si también a este lleváis de mi presencia y le sucede alguna desgracia, haréis descender mis canas malamente a la sepultura. Y ahora, cuando llegaré a tu siervo, mi padre, sin que el muchacho esté con nosotros. Su alma está ligada al alma de él, que al ver que el mozo no aparece, morirá. Y así tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con tristeza a la sepultura. Porque tu siervo salió fiador del mozo con mi padre, diciendo, Si no te lo volviere a traer, entonces pecaré para con mi padre por el resto de los días. Ahora pues, te ruego que tu siervo quede en lugar del mozo, por siervo de mi señor, y el mozo suba con sus hermanos. Porque cómo podré yo subir a, casa de, mi padre, sin estar el mozo conmigo. No, no sea que yo vea el mal que ha de sobrevenir a mi padre. Y no pudo José contenerse delante de todos los que al lado de él estaban, y exclamó, Haced que salgan todos de mi presencia. Y no quedó nadie con José, cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Y levantó su voz en llanto, le oyó todo Egipto, y le oyó la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, Yo soy José. Vive mi padre todavía? Mas sus hermanos no podían responderle, porque estaban turbados delante de él. Y dijo José a sus hermanos, Os ruego os acerquéis a mí. Y ellos se le acercaron. Y les dijo, Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni pese a vuestros ojos el haberme vendido acá. Que para preservar, vuestra, vida me envió Dios delante de vosotros. Porque ya hace dos años que el hambre está en la tierra, y aún restan cinco años en que no habrá ni labranza ni siega. Y me envió Dios delante de vosotros para aseguraros posteridad en la tierra, y para daros vida por medio de gran salvación. Y ahora, ya no fuisteis vosotros quienes me enviasteis acá, sino Dios. Y él me ha puesto por padre, maestro, del faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subirá, casa de, mi padre. Y le diréis. Así dijo tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Desciende a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosen, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tu ganado menor, y tu ganado mayor, y todo cuanto tienes. Y yo te sustentaré allí, porque todavía restan cinco años de hambre, no sea que empobrezcas tú y tu casa, y todo lo tuyo. Y he aquí que vuestros ojos están viendo, y también los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi misma boca la que os está hablando. Y haréis saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, con todo lo que habéis visto, y os apresuraréis y haréis bajar a mi padre acá. Y cayó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después de esto sus hermanos hablaron con él. Y la nueva fue oída en casa del faraón, diciendo, Han venido los hermanos de José. Y pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo el faraón a José, Di a tus hermanos, hacer esto. Cargad vuestras bestias y andad, id a tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, que yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la grosura, de lo mejor, de la tierra. Y a ti estoy ordenando, que les digas, hacer esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y para vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y vuestros ojos no se lamenten por vuestros objetos, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y José les dio carros por mandato del faraón. Les dio también provisiones para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestidos, mas a Benjamín le dio trescientas monedas de plata y cinco mudas de vestidos. Y a su padre envió lo siguiente, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo y pan y otros alimentos para su padre en el camino. De esta suerte despachó a sus hermanos, y ellos se fueron y él les dijo, No riñáis por el camino. Ellos pues, subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob. Y le hablaron diciendo, José vive aún. Y él es gobernador de toda la tierra de Egipto. Y su corazón quedó pasmado, porque no les creía. Y le hablaron todas las palabras de José que les había dicho. Y cuando vio los carros que José había enviado para llevarle, revivió el espíritu de Jacob, su padre. Entonces dijo Israel, Basta. José, mi hijo, vive todavía. Yo iré y le veré antes de morir. Y partió Israel con todo lo que era suyo, y vino a Beersheba, y ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de la noche, y dijo, Jacob. Y Jacob. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, Yo soy Dios, el dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto y yo te haré subir también. Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y se levantó Jacob de Beersheba, y llevaron los hijos de Israel a Jacob, su padre, y a las criaturas y a las mujeres de ellos, en los carros que había enviado el faraón para llevarlo. Tomaron sus rebaños y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia con él. Sus hijos y los hijos de sus hijos con él, sus hijas, Tiná y Nueras, y las hijas de sus hijos, y todo su linaje trajo Jacob consigo a Egipto. Estos pues son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto, Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob, Rubén, y los hijos de Rubén, Janój y Talú, y Jezorón, y Carmí. Y los hijos de Simón, Yemuel, y Yamín, y Yoad, y Yajín, y Tzohar, y Shaul, hijo de la Canaánita. Y los hijos de Levi, Geresón, Keat y Merari. Y los hijos de Judá, Erionán, y Shelá, y Pérez, y Zeráj. Pero habían muerto ya Erionán en la tierra de Canaán. Y eran los hijos de Pérez, Jezron y Jamul. Y los hijos de Isajar, Olá, y Puba, y Yoadf, y Shimrón. Y los hijos de Zebulón, Sere, y Elón y Yajlel. Estos son los hijos de Leá, los cuales ella parió para Jacob en Padán Aram, además de Tiná, su hija. Todas las almas de sus hijos y de sus hijas fueron treinta y tres. Sifión, y Javi, Shuní y Etzbón, Eriarod y Areli. Y los hijos de Aser, Yimá, y Yishba y Yishbi, y Beria, y Seraj, hermana de ellos. Y los hijos de Beria, Jeber y Malkiel. Estos son los hijos de Zilpá, la cual Labán dio a su hija Leá, y ella parió estos a Jacob. Dieciséis almas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y le habían nacido a José en la tierra de Egipto. Manase y Efraín, los que le parió a Senat hija de Potifera sacerdote, jefe, Deón. Y los hijos de Benjamín, Bela y Bejeriashbel, Gerayna Amán, Ejirosh, Mupín y Jupín y Art. Estos son los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob. Todas las almas fueron catorce. Y los hijos de Dan, Usín. Y los hijos de Naftali, Yajseel, y Guní, y Yézer, y Shillen. Estos son los hijos de Bila, la cual Labán dio a su hija Raquel. Y ella parió estos a Jacob. Todas sus almas, siete. Todas las almas pertenecientes a Jacob, que vinieron a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob. Todas las almas eran sesenta y seis. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto fueron dos almas. Todas las almas de la casa de Jacob, que vinieron a Egipto fueron setenta. Y Jacob envió a Judá delante de sí hasta José, para que éste le indicara el lugar destinado para él en Gosen, y ellos vinieron a la tierra de Gosen. Y unció José su carro y subió a Gosen, al encuentro de Israel, su padre. Y se le presentó y cayó sobre su cuello, y lloró mucho sobre su cuello. Y dijo Israel a José, ahora moriré tranquilo, ya que he visto tu rostro, pues que tú vives aún. Y dijo José a sus hermanos y a la casa de su padre. Yo subiré y anunciaré al faraón y le diré. Mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres eran pastores de ovejas, pues eran ganaderos. Y habían traído su ganado menor y su ganado mayor y todo lo que tenían. Y será que cuando os llamaré el faraón y os dijere, ¿cuáles son vuestras ocupaciones? Responderéis. Ganaderos han sido tus siervos desde nuestra mocedad y hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, para que podáis habitar en la tierra de Gosen. Porque abominación para los egipcios es todo pastor de rebaño. Y vino José y anunció al faraón y dijo, Mi padre y mis hermanos con su ganado menor y su ganado mayor y todo lo que poseen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí que están en la tierra de Gosen. Y de entre sus hermanos tomó cinco hombres, a quienes presentó ante el faraón. Y dijo el faraón a sus hermanos, ¿cuáles son vuestras ocupaciones? Y ellos respondieron al faraón, Pastores de ganado menor son tus siervos, tanto nosotros como nuestros padres. Dijeron además al faraón, Para habitar temporalmente en esta tierra hemos venido, porque no hay pastos para los rebaños que tienen tus siervos, pues el hambre se ha hecho pesada en la tierra de Canaán. Ahora pues, te rogamos que habiten tus siervos en la tierra de Gosen. Y habló el faraón a José, diciendo, Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra asienta a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosen. Y si conoces que hay entre ellos hombres hábiles, ponlos por mayorales de mi ganado. Y trajo José a su padre Jacob y lo presentó ante el faraón. Y Jacob bendijo al faraón. Y dijo el faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió al faraón, Los días de los años de mis peregrinaciones son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han alcanzado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de sus peregrinaciones. Y Jacob bendijo al faraón y salió de la presencia del faraón. Y estableció José a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como había mandado el faraón. Y José alimentaba a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Y no había pan en todo el país, porque arreciaba mucho el hambre. Y desfallecía la tierra de Egipto y la tierra de Canaán por causa del hambre. Y recogió José toda la plata que se hallaba en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por el grano que iban comprando. Y puso José la plata en la casa del faraón. Y cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vinieron todos los egipcios a José, diciendo, Danos pan, pues ¿por qué hemos de morir en tu misma presencia por haberse acabado la plata? Y dijo José, entregad vuestro ganado y os lo daré por vuestro ganancia, si se ha acabado la plata. Y trajeron sus ganados a José y José les dio pan por los caballos y por los atos de ganado menor, y por los atos de ganado mayor, y por los asnos. De manera que los proveyó de pan, por todos sus ganados, aquel año. Y terminado aquel año, vinieron a él el año siguiente, y le dijeron, No encubriremos de mi señor que, habiéndose acabado la plata y como los ganados pertenecen ya a mi señor, nada nos queda a la vista de mi señor sino nuestros cuerpos y nuestra. ¿Por qué hemos de perecer ante tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por el pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Y danos simiente, así viviremos y no moriremos, y la tierra no quedará desolada. De esta suerte adquirió José todas las tierras de Egipto para el faraón, porque vendieron los egipcios cada cual su campo, a causa de haber prevalecido sobre ellos el hambre. De manera que la tierra vino a ser del faraón, y al pueblo hizo cambiar de ciudades, desde un confín de Egipto hasta el otro confín. Solamente las tierras de los sacerdotes no compró, porque los sacerdotes tenían porción fijada de parte del faraón, y comían su ración que les daba el faraón, por eso no vendieron su tierra. Dijo entonces José al pueblo, He aquí que os he comprado hoy vuestra tierra para el faraón, y simiente para vosotros, sembrad pues la tierra. Y será que de los productos daréis la quinta parte al faraón, y las otras cuatro partes serán vuestras, para simiente del campo y para vuestra manutención, y la de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos dijeron, La vida nos has dado. Hallaremos gracia a los ojos de mi señor y seremos siervos del faraón. Y lo impuso José como estatuto hasta este día para la tierra de Egipto. Para el faraón la quinta parte. Solamente las tierras de los sacerdotes no vinieron a ser del faraón. Y habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tuvieron posesiones en ella, y fueron fecundos y se multiplicaron mucho. Bendito seas tú oh eterno nuestro Dios, rey del universo que nos diste, tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Todos dicen amén. Lectura de la Aftalá Ezequiel 37, 15, 37, 28. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Torah, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. La palabra del Eterno me fue dirigida en estos términos. Y tú hijo de hombre, toma un leño y escribe en él. Judá y los israelitas que están con él. Toma luego otro leño y escribe en él. José, leño de Efraín, y toda la casa de Israel que está con él. Júntalos el uno con el otro de suerte que formen un solo leño, que sean una sola cosa en tu mano. Y cuando te digan tus hermanos, los hijos de tu pueblo, diciendo. Dinos, ¿qué son estas para ti? Respóndeles. Así ha dicho mi señora Sembarra Elohim. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre las que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás. Así dice el Eterno Dios. He aquí que yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde se han ido, y los recogeré de todas partes y los introduciré a su propia tierra. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, sobre los montes de Israel, y un solo rey habrá para todos ellos. Y nunca más serán dos naciones ni se dividirán en dos reinos. Ni se contaminarán más con sus ídolos ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que yo los salvaré de entre todas sus moradas en donde han pecado, y los purificaré. Así ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis juicios, y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en donde habitaron vuestros padres, y habitarán en ella así ellos como sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y celebraré con ellos un pacto de paz, una alianza eterna. Y los estableceré en su tierra y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y estará mi morada con ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sabrán las naciones que yo soy el Eterno que santifica a Israel, cuando estuviere mi santuario en medio de ellos para siempre. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parsá. Con el descubrimiento de la copa en la bolsa de Benjamin, los hermanos quedaron muy confundidos. Yehuda solo, se adelanta y elocuente y firmemente pide a Joseph por la liberación de Benjamin, ofreciéndose a sí mismo en su lugar. Como resultado de este total acto de bondad, Joseph tiene finalmente pruebas irrefutables de que sus hermanos son diferentes personas de las que lo tiraron en el pozo, y así, les revela que él no es otro que Joseph, su hermano. Los hermanos se encogen ante él en vergüenza, pero Joseph los consuela diciéndoles que todo fue parte del plan de Dios. Él los manda a su padre Jacob, con un mensaje de ir y quedarse a vivir en la tierra de Goshen. Al comienzo, Jacob no puede aceptar la noticia, pero reconociendo señales ocultas en el mensaje que identificaban claramente que el que lo envió fue su hijo Joseph, el espíritu de Jacob revive. Jacob junto con su familia y sus posesiones se encamina hacia Goshen. Dios se comunica con Jacob por medio de una visión en la noche. Le dice que no tema en ir a Egipto y en sus consecuencias espirituales negativas, porque es allí donde Dios va a establecer a los hijos de Israel como una gran nación, aunque estarán morando en una tierra llena de inmoralidad y corrupción. La Torah nombra a los descendientes de Jacob, y hace una alusión al nacimiento de Yojebet, que será la madre de Moserra Benú. 70 almas descienden a Egipto donde Joseph se reencuentra con su padre después de 22 años de separación. Él abraza a su padre Yorda, desbordándose de alegría. Joseph asegura el asentamiento de su familia en Goshen. Joseph lleva a su padre Jacob y a cinco de sus hermanos para presentarlos a Paró. Jacob bendice a Paró. Joseph ordena que por los granos, todo el pueblo de Egipto debe dar todo a Paró, incluyendo a ellos mismos como esclavos. Luego Joseph redistribuye la población, con excepción de los sacerdotes egipcios que están mantenidos directamente por un sueldo de Paró. Los hijos de Jacob Israel se asientan y se multiplican grandiosamente. Honra a nuestros padres. Dijimos a mi señor. Tenemos un padre anciano y hay un niño de su ancianidad menor. 44, 20. Tenemos un padre que es muy anciano. Nuestro padre representa el ancestral patrimonio del pueblo judío. Nuestro continuo éxito en sobrevivir y florecer como una nación santa está fundado en el mantenimiento de fe hacia nuestro padre. También tenemos un hermano menor, aquellas generaciones que aún no han nacido por las que tenemos la responsabilidad de pasarles la antorcha de la Torá. Nosotros somos la conexión de la cadena entre el pasado, nuestro padre y el futuro, nuestro hermano menor. No importa cuánta presión tengamos sobre nosotros en el presente, tenemos la responsabilidad tanto con nuestro padre como con nuestro hermano menor de que esta cadena dorada del pasado hacia el futuro se mantenga intacta. ¿Dónde está Dios? Dijo Joseph a sus hermanos. Yo soy Joseph. 45, 3. Cuando estudiamos historia y aprendemos sobre las guerras, pogromos y el holocausto. Cuando leemos sobre los desastres naturales en los diarios y vemos fotos de continentes arrasados por el hambre, surge la pregunta ¿Dónde está Dios? Desde el momento que los hermanos llegaron a Egipto a comprar comida se encontraron con un problema atrás de otro. Los hermanos se preguntaban ¿Por qué Dios nos está haciendo esto? Así como con las palabras Yo soy Joseph, todas las preguntas de los hermanos fueron contestadas y el propósito de los 22 años anteriores fue aclarado, así también en el futuro, cuando el mundo escuche las palabras Yo soy Dios, todos los dilemas de la historia serán resueltos en un instante. Jafez Haim. Primero que todo. Shema. Él, Joseph, se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello mucho. 26, 29. Mientras que Joseph tramó su corazón en un mar de lágrimas cuando vio a su padre después de tantos años, la reacción de Jacob no es mencionada en absoluto. De hecho, en ese mismo momento, Jacob estaba recitando el Shema. ¿Por qué Jacob eligió este preciso momento para decir el Shema? La respuesta es que un tzadik, justo, aprovecha cada oportunidad y emociones para el servicio de Dios. Cuando Jacob sintió un supremo oleaje de alegría y amor al ver a su querido hijo, su primer deseo fue suprimir su alegría personal y encaminar sus emociones en una sublime expresión de amor hacia el Creador. Es por eso que recitó el Shema, la aceptación más elevada de la soberanía de Dios. Y deberás amar a Asen, tu Dios con todo tu corazón. El Sefatemet, comentando en el mismo versículo, dice que la naturaleza de Jacob era ser removido y elevado completamente afuera y más allá del mundo natural. Por eso, en su amor por Dios, él removió su atención completamente del amor natural que tenía por Joseph. Por otro lado, la naturaleza de Joseph era estar inmerso en amor por Dios, aún mientras estaba sumergido en el mundo natural, por eso pudo decir el Shema mientras besaba a su padre. 45, 4. Y dijo José a sus hermanos. Os ruego os acerquéis a mí. Y ellos se le acercaron. Y les dijo. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto. A quien vendiste para Egipto el relato del encuentro de José con sus hermanos y el momento en que se hizo reconocer por ellos, alcanzan aquí un dramatismo elevado y humano, capaz de conmover profundamente. José no quiso que persona alguna presenciara esta última escena, a fin de permitir la libre expansión de los sentimientos fraternales, y evitando así que sus hermanos se avergonzaran en público. 45, 12. Y he aquí que vuestros ojos están viendo, y también los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi misma boca la que os está hablando. Mi misma boca a los hermanos de José, no le reconocieron inmediatamente porque aún no le había crecido la barba cuando se separaron de él, Rasi capítulo 42, 8. Ahora, después de algunos años y con la barba crecida, había cambiado por completo su fisonomía. José tuvo entonces que identificarse con dos pruebas, una de ellas fue que les habló en idioma hebreo. 45, 16. Y la nueva fue oída en casa del faraón, diciendo, han venido los hermanos de José. Y pareció bien al faraón y a sus siervos. Al faraón y a sus siervos cuando se anunció en casa del faraón que los hermanos de José habían venido, se alegraron el faraón y la gente de su corte, pues hasta entonces la posición de José era la de un esclavo que se convirtió en virrey. Pero con la llegada de los otros hijos de Jacob, se disiparon todas las dudas sobre su origen, y fue más respetado y considerado. 45, 26. Y le hablaron diciendo, José vive aún, y él es gobernador de toda la tierra de Egipto. Y su corazón quedó pasmado, porque no les creía. Porque no les creía. Este es el castigo de quien dice mentiras. Aunque diga la verdad no le dan crédito, mi brush. Los hijos de Jacob engañaron a su padre con la túnica de José manchada de sangre. Esta vez decían la verdad al afirmar que José estaba vivo, pero Jacob no les creyó hasta que vio los carros que José le enviaba y percibió con esto la realización de los sueños de José. Berrasí verso 27, y Sifteja Jamim, explicando de qué manera los carros constituyeron una señal entre Jacob y José. 46, 3. Y dijo, Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una nación grande, Dios de tu padre con la noticia de que José estaba vivo se le reavivó el espíritu a Jacob, capítulo 45, 27, y enseguida Dios se le apareció en la visión de la noche. Cuando alguien está triste, la inspiración y la profecía se apartan de él. Es interesante el caso del profeta Eliseo, que estando malhumorado por causa del rey Yoram, 2 de Reyes 3, 14, llamó a un tañedor para que le alegrara con su música. Y cuando éste comenzó a tocar, vino el espíritu de la profecía sobre Eliseo. 46, 10. Y los hijos de Simón, Yemuel, y Yamín, y Oad, y Yajín, y Tzohar, y Shaul, hijo de la Canaanita. Yajín el rey Salomón puso el nombre de Yajín a la columna derecha del santuario, y a la columna izquierda llamó Boaz, Beruno de Reyes 7, 21. Shaul, hijo de la Canaanita esta era la hija de Diná. Rana la llamó así porque no quiso nombrar al padre, que era Shechem, hijo de Jamor, el hombre que había mancillado a Diná. XIX, los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. José y Benjamín siete veces cae el justo y se vuelve a levantar Proverbios 24, 16. Este versículo hace alusión a Jacob, que tuvo siete angustias y de todas escapó. Ellas son, Esaú, Labán, el ángel contra el cual luchó, Diná, José, Simón y Benjamín, Baal a Turín capítulo 46, 2. Si deseas la vida, soporta los sufrimientos Midrash Tehilim 16, 46, 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto fueron dos almas. Todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto fueron setenta. Fueron setenta incluyendo a Jacob, José y sus dos hijos. 46, 28. Y Jacob envió a Yehudá delante de sí hasta José, para que éste le indicara el lugar destinado para él en Gosén, y ellos vinieron a la tierra de Gosén. En Gosén según el Midrash, Jacob envió a Judá para preparar un lugar destinado al estudio, o sea una escuela. En todo lugar a donde los judíos emigraban, su primera preocupación era la de fundar casas de estudio. 46, 34. Responderéis. Ganaderos han sido tus siervos desde nuestra mocedad y hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, para que podáis habitar en la tierra de Gosén. Porque abominación para los egipcios es todo pastor de rebaño. Todo pastor de rebaño el exegeta Sifteja Jamín, intérprete de las palabras del exegeta Rasí, traduce la palabra abominación como divinidad, y comenta este versículo de la siguiente manera. Los egipcios manifestaban gran respeto a los pastores, a quienes consideraban como seres divinos. Esta es la causa por la cual el faraón les hizo establecerse en la tierra de Gosén, considerada como la mejor de Egipto, verso 6. El faraón hizo que se estableciese allí la familia de Jacob, y nombró a los más destacados entre sus miembros mayorales de los pastores del ganado real, en señal de gratitud por los servicios de José. 47, 9. Y Jacob respondió al faraón. Los días de los años de mis peregrinaciones son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han alcanzado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de sus peregrinaciones. Mis peregrinaciones Jacob respondió así para dar a entender que la mayoría de su vida la pasó en peregrinaciones. Por otra parte vemos que el rey David se consideró peregrino en este mundo cuando dijo, Porque peregrino soy para contigo y advenedizo, como todos mis padres, Salmo 39, 13, 47, 17. Y trajeron sus ganados a José y José les dio pan por los caballos y por los atos de ganado menor, y por los atos de ganado mayor, y por los asnos. De manera que los proveyó de pan, por todos sus ganados, aquel año. Pan por los caballos recibió de ellos primero los caballos, que se consideraban como cosa de lujo. 47, 18. Y terminado aquel año, vinieron a él el año siguiente, y le dijeron, No encubriremos de mi señor que, habiéndose acabado la plata y como los ganados pertenecen ya a mi señor, nada nos queda a la vista de mi señor sino nuestros cuerpos y nuestra. El año siguiente el séptimo año de hambre. Pero, según el Midrash, a pesar de que José predijo siete años de hambre, esta duró solamente dos, y atribuye la causa a la llegada de Jacob a Egipto, pues los justos llevan la bendición de Dios al lugar donde emigran, Rasí. 47, 20. De esta suerte adquirió José todas las tierras de Egipto para el faraón, porque vendieron los egipcios cada cual su campo, a causa de haber prevalecido sobre ellos el hambre. De manera que la tierra vino a ser del faraón. Para el faraón José, cuya figura nos encanta y atrae, representa en la historia del pueblo de Israel a uno de los numerosos hombres que supieron poner su genio al servicio del país al cual emigraron. 47, 22. Plamente las tierras de los sacerdotes no compró, porque los sacerdotes tenían porción fijada de parte del faraón, y comían su ración que les daba el faraón. Por eso no vendieron su tierra. Tenían porción fijada en todos los tiempos, los representantes de la religión gozaron de privilegios especiales, por el hecho de dedicarse al bienestar espiritual del pueblo. 47, 24. ¿Y será que de los productos daréis la quinta parte al faraón, y las otras cuatro partes serán vuestras, para simiente del campo y para vuestra manutención y la de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños? 5. Quinta parte, 20%. Para el faraón en la época de los macabeos, los judíos pagaban al gobierno asirio la tercera parte de la cosecha, ver uno de macabeos 10, 30. 47, 26. Y lo impuso José como estatuto hasta este día para la tierra de Egipto. Para el faraón la quinta parte. Solamente las tierras de los sacerdotes no vinieron a ser del faraón. Estatuto hasta este día. Esta ley estaba todavía en vigor en los años en que Moisés estuvo en Egipto. Comentario Sara Aftara. Habla a ellos. Así ha dicho Asemeloquín. He aquí que yo voy a tomar las tablas de madera de Yosef que está en la mano de Efraim y las tribus de Israel, sus aliados y pondré a ellos sobre ella con la tribu de Yehuda, y los haré en una sola tabla de madera, y serán una sola en mi mano. 37, 19, 20. A través de los siglos de exilio, el ojo del profeta ve al pueblo judío todavía dividido en los dos reinados antagónicos de Yehuda y Efraim. La marca de Efraim Israel es el nihilismo religioso, fanática enemistada hacia todo punto de vista específicamente judío, y tolerancia indiscriminada a todo punto de vista no religioso judío. El otro reinado, el de Yehuda Israel, no puede escapar el reproche de elegir que mitzvot serán cumplidas, y el cumplimiento más o menos mecánico de las que son cumplidas. Cuando estas dos partes destruidas del pueblo judío vayan a unirse otra vez, no será un triste acuerdo asesinar a la Torah, con Efraim Israel haciendo concesiones superficiales al derecho de producir un estilo caser de comida glad taref, estrictamente no caser, por un lado, mientras que Yehuda Israel, los ultraortodoxos fanáticos, como los Be'ezaym Israel moderando sus demandas para acoplarse al mundo moderno. Sino que, Dios promete que ambos serán refinados y purificados, asegurando la ayuda para alcanzar esta pureza, y estas dos tablas de madera se convertirán en una en mi mano. Adaptado de Rabí Mendel y Rzch. Promesas de Asem. 1 Reyes 2, 3. 2 Reyes 2, 3. De la organización Orsomayach de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona, director de Shalom Averrim. 2 Reyes 2, 3. 2 Reyes 2, 3. 5. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 13. 12. 12. 12. Gracias. 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 Director de Shalom Averrim, Monsey, New York.